Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 25 minutos del día 12 de noviembre del año 2024, se ha inicio la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario y la regidora Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con supervisión, presidente, buenos días. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Patricia Villalobo Navarro. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Líaz González González. Justificó. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Contamos con 10 de 12 ediles. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión. Y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión de expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo del titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027. Lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto en fecha 15 de octubre del año en curso. Cuarto, puntos varios. Quinto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está considerado en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, espirio levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, revisión de expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo del titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027. Lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para tal efecto en fecha de 15 de octubre del año en curso. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Aquí tenemos los expedientes. Me gustaría nada más antes de revisarnos. Sí, este... Bueno, voy a leer la convocatoria. Primero. Es decir, convocatoria para la elección del titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027. Primero, la elección del titular del órgano interno de control para el periodo 2024-2027 se hará de manera pública y de forma que se garantice el principio de transparencia e igualdad. Segundo. Las personas interesadas deberán presentar su currículum anexando un proyecto de plan de trabajo respecto a la actividad relacionada con el órgano interno de control, a más tardar el día jueves 24 de octubre del 2024 en la oficina de presidencia ubicada en la planta alta con domicilio de Hinaldo Nº 45 de esta ciudad hasta las 20 horas. Además, deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 67-CER y 67-CUATER de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que son los siguientes. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y mayor de 21 años. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo. Contar con licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador público, administrador público o carreras afines, con cédula profesional expedida y con al menos dos años de experiencia profesional. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún miembro del ayuntamiento. No ser miembro de la dirigencia estatal o municipal de algún partido político, ni haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos tres años previos a la designación. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama del concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. No haber sido presidente municipal, regidor, síndico, titular de la Hacienda Municipal, o haber manejado las finanzas del municipio por un periodo inmediato anterior. Durante el ejercicio de su encargo, el titular del órgano interno de control no podrá militar o formar parte de algún partido político, ni asumir otro cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficiencia y no remunerados. Y nueve, los demás que señale la ley, las disposiciones legales en la materia y los ordenamientos municipales expedidos para tal efecto por el ayuntamiento. Tercero, las solicitudes presentadas sean revisadas por los integrantes de la Comisión Elicia de Administración y Gobierno. Y cuarta, una vez analizadas las propuestas y se elija a la persona que haya cumplido con los requisitos de la ley, se nombrará y ratificará en el Pleno del Ayuntamiento para la legitimización y se le tomará la protesta de ley respectiva. Voy a proceder con los expedientes, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aunque este me comentan que llegó fuera de tiempo, ¿no? Ah, el documento llegó después. Son seis, perdón. Pensé que eran siete. Son seis. Entonces, pues empezamos por como me los trajeron. Presidente. Buenos días a todos y a todos. Nada más para que a todos nos quede claro la dinámica. La intención de ahorita es elegir la terna de esos seis, ¿verdad? Para mandarlo al ayuntamiento. Es correcto. Sí, vamos a abrir, revisar, que estén completos los expedientes y elegir una terna. Los que no estén completos se desechan y de los que queden completos elegimos los, digamos, los tres mejores perfiles. Exactamente. Va. Gracias. El primero que llegó es el de Chepe, José Jesús Landeros, con fecha 16 de octubre a las cuatro con un minuto. ¿Me vea, señor síndico? Igual lo vamos a pasar a la sala de izquierda, que no va a regresar a alguien que se haya cumplido con los requisitos. En el modo de pasar todos, mejor los muestros los dejo aquí y el que quiera revisar uno que se lo pasamos. Sí, porque en el modo de pasar todos los, darle vuelta a todos los papeles. Es un escrito con la, manifestando la voluntad de participar. ¿Escrito libre? Es escrito libre. ¿Escrito libre? ¿Escrito libre? Sí, mención ese. Ah, ok. Donde menciona también lo que viene aquí en su carpeta, que es currículo mitad de proyecto de plan de trabajo, acta de nacimiento, copia y ines, escrito de solvencia moral, modo de vivir, cédula profesional, escrito bajo protesta de no tener parentesco con algún miembro del ayuntamiento, escrito bajo protesta de no pertenecer a ningún partido político y carta de no artescentes penales. ¿Cuál es el currículum? La currículum mitad. Pues bien, la mayoría conoce a Chepe, que no aquí puede revisar ahorita su currículum, plan de trabajo. Administración 24-27, organ interno de control municipal. Bastante nutrido, aquí, si alguien gusta revisarlo. Plan de trabajo, acta de nacimiento. De, el año 1700, ah, no, ¿verdad? No, no lo escucho. INE, copia del INE. Carta donde menciona no tener parentesco No, perdón, mentira, mentira Es de solvencia moral Y un modo honesto de vivir Esto es su cédula Es pida por la Secretaría de Educación Pública ¿Qué licenciatura tiene? Contador Contador público No parentesco con ningún integrante del ayuntamiento No es miembro de ningún partido político Miembro activo Y la constancia de no antecedentes penales ¿Faltó algún requisito? No Yo por lo que estaba Vamos a dejar aquí Y abrimos el que sigue Yo pienso que Espérame Esas hojas hay que dejarlas ¿No? ¿No tenemos una cinta o...? ¿O qué? Por favor Vamos a pasar al segundo Voy a pasar al segundo Nombre Evangelina de la Torre Padilla Con fecha el día 23 de octubre a las 14 horas Abre el sobre Mi ayuda Síndico Este es Currículum vital Es licenciada en contabilidad Acta de nacimiento Copia de INE Escrito bajo protesta De decir verdad De su vencia moral Y modo honesto de vivir Cédula profesional Contaduría Escrito donde menciona Que no es pariente Con sanguíneo en línea recta Colateral por afinidad En ningún grado Con Hasta el cuarto grado Perdón Con algún miembro del ayuntamiento Escrito donde menciona No ser miembro De ningún partido político Y ya No sé qué hizo falta La licenciada Hizo falta Proyecto plan de trabajo Y constancia de Naciones penales Hicieron falta dos documentos Plan de trabajo Y constancia de Naciones penales Siguiente Siguiente Se resolvió la comunicación En el 17 de octubre En el 17 de octubre En el 17 de octubre 17 de octubre Currículum vitae Alan es Abogado Abogado Aquí viene también El acta de nacimiento Junto con el currículum No mentira No, perdón Es la cédula profesional Hey Es cédula profesional Hey Es la cédula profesional Junto con el currículum Ah, y acá atrás Está ahí la copia del INE Es que Entonces A ver Déjame Lo reviso bien Oja por hoja Es Currículum Viene engrapado Cédula profesional Y a la vuelta Copia de INE Trabajó aquí En el ayuntamiento De Tepatlán En el 18 O el 19 Como analista En mejora continua Entre otros ayuntamientos Plan de trabajo Como titular De logo interno De control Periodo 24 27 Acta de nacimiento Me he escrito Me he escrito Donde manifiesta No ser miembro De ningún partido político Dirigencia municipal Estatal Etcétera Manifiesto De no ser pariente Con sanguina Y línea recta O por afinidad Hasta el cuarto grado Con algún miembro Del ayuntamiento Manifiesto De ser persona De reconocida Sorbencia moral Y tener un modo Honesto de vivir Carta de no antecedentes penales Cumple con todos los requisitos Sí Cumple con todos los requisitos El siguiente es Esperanza Guadalupe Orozco Robles Con fecha del 24 de octubre A las 12.33 horas Gracias 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 Bueno este es un escrito Donde manifiesta Su intención De aspirar A la participación De dicha convocatoria Para contender A dicho cargo Creo que este no es Parte de Los requisitos Pero igual no está de más Esta pues no es Parte de la presentación Yo creo Nada más La convocatoria Adjunto a la convocatoria De Para lo Como titulador Interno de control Parte de la convocatoria Ahora sí Currículo Currículo En vital Es Esperanza Ella es Licenciada en administración Todo esto es parte del Currículo Anexo Son más hojas Donde habla De su experiencia Laboral En diferentes administraciones También No menciona municipio Pero sí Ayuntamiento De Zapotlanejo Diferentes cargos En diferentes años Por si alguien gusta leerlo Desde él Te lo hago ¿Te lo hago llevando una vez? Sí Ahí te va Plan de trabajo No sé cuántas hojas son Viene el Índice De su buen trabajo Con aparentemente Nueve páginas Vamos a ver Desde la Presentación Objetivos Construcción de líneas Aquí está el plan de trabajo Es parte de la convocatoria Donde menciona ser ciudadano Mexicano Y luego anexa su acta De nacimiento INE Parte de la convocatoria Donde menciona Donde deben ser personas De reconocida Solvencia moral Y después Agrega el escrito De ser persona De solvencia moral Y modo honesto de vivir Carta de recomendación No lo piden Al convocatoria Sin embargo Hay una mesa Que Menciona que está en esa Para la recomendación Dos comunicaciones De anteriores trabajos Dos páginas De nuevos sanciones En la iniciativa Y el escrito Libre Para contestar Es la verdad Artículo 6 67 Son los que menciona La convocatoria Son estas Ok Igual Agrega Este es una Pero Presidente Yo creo que Lo anexó ahí Porque dice Ser persona De reconocida Solvencia moral Tener un modo honesto De vivir Y la capacidad Necesaria Para desempeñar El cargo Yo creo que Con eso Respalda La capacidad Así es La carta De recomendación La escribe José Antonio Herrera Lomelí Actualmente Gerente general De la Asociación De Colonos Del Fraccionamiento Jardín del Real AC Otra carta De recomendación Escrita por Exregidor del Ayuntamiento Zapotlanejo Ricardo Morales Sandoval Donde menciona Que Esperanza Guadalupe Fue su compañera En el periodo 2015 2018 Y 2018 2024 En ambas Administraciones Ha sido parte Fundamental Del Ayuntamiento De Zapotlanejo Se agregan Unas Me imagino Que es parte De la carta De recomendación Algunas imágenes De Instagram Aparece De hecho El Presidente Paz Descanse Héctor Álvarez Y me imagino Que quien está A su lado Es La La aspirante En este momento Donde mencionan Que somos Uno de los primeros Lugares En transparencia Y rendición De cuentas Y una publicación De Gonzalo Álvarez Donde menciona Que Esperanza Guadalupe Será contra la hora Municipal Hablamos de la Administración 21-24 Igual Más Publicaciones De Instagram Estas las voy a Poner juntas Parte de la Convocatoria Donde habla De contar Con licenciatura Concluida Por lo que Después Agrega Su cédula Profesional Licenciada En Administración En el Instituto Tecnológico Superior De Zapotlanejo Parte de la Convocatoria Donde Menciona No ser Pariente Conseguir En línea Recta Colateral Y por Afinidad Al cuarto Con algún Miembro Del ayuntamiento Después Agrega Un Oficio Donde Bajo Bajo Contesta Decir Verdad Manifiesta No ser Pariente Conseguir En línea Recta Colateral Hasta el Cuarto Grado Hasta Ningún Miembro Del Ayuntamiento Igual Forma Parte de la Convocatoria Donde Habla No ser Miembro De la Ingencia Estatal Municipal De algún Partido Político Y El Escrito Donde Manifiesta No ser Miembro De la Ingencia Estatal Municipal De algún Partido Político Igual Parte de la Convocatoria Donde Manifiesta No haber sido Condenado Por delito Que amerite Pena Corporal Y Agrega La Constancia De no Sanción Administrativa Acá Está La Carta No Anteceres Penales Parte de la Convocatoria Me mencionan No haber sido Presidenta Municipal Regidor Síndico Titular De la Hacienda Municipal O haber Manejado Las Finanzas Del Municipio Por un Prío Inmediato Anterior Y Después Un Escrito Donde Lo Manifiesta Otro Donde Menciona Que Como Titular De Logro Interno De Control No Podrá Militar O Formar Parte De Algún Partido Político Ni Asumir Otro Cargo O Comisión Salvo Las Desempeñadas En Asociaciones Científicas Docentes Artísticas O De Beneficiencias Sin Remuneración Y Un Escrito Donde Lo Manifiesta Y Por Último Las Demás Que Señale La Ley Disposiciones Legales En Materia Y Ordenamientos Municipales Expedidos Para Efecto Del Ayuntamiento Está ¿Está Completo? ¿Está Completo? De El Efecto De 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 ¡Suscríbete! Los estoy separando, regidores. Estos dos se han cumplido con todos. Recordar que este no cumplió con todos los requisitos. El siguiente es de María del Socorro, Herrera Jiménez. Entregado el 24 de octubre a la 1 con 27 minutos. Coco Herrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero, es un escrito donde manifiesta su intención por postularse al cargo de Contralor Municipal de Tepatlalda Morelos y menciona que es licenciada en Contaduría Pública con maestría en impuestos. Se anexa su proyecto plan de trabajo de Contralor Municipal de Tepatlalda Morelos, Jalisco. Licenciada María del Socorro Herrera Jiménez. Currículum vital. Déjame ver si no tiene algo más. Una constancia de la Gías, de que participó... No, perdón. Es por un taller en el 2015. Otro taller en el 2020 de gestión pública municipal del INIFAP. Igual en el 2015. Son constancias de talleres en los que participó. Acta de nacimiento. Es parte del artículo de la convocatoria y anexa su acta de nacimiento. Curr. Creo que esta no era necesaria, pero se agrega. Copia de INE. Ser persona de reconocida solvencia moral y tener un modo honesto de vivir. Agrega cartas de recomendación. En esta parte del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública. Escribe la licenciada María Eugenia Gómez Gutiérrez. Presidenta del Colegio del 23 al 25. Otra carta de recomendación de José María Gómez Martín, del Cooperativo Contable Gómez Martín y Asociados. Otra carta de recomendación de Guillermo Padilla Martín del Campo, gerente administrativo UNID Administración Campus Tepatitlán. Y otra carta de recomendación del Maestro Cristian Virgido Rivera Ibarra, director general de la JIMABA. Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles. Convocatora para la Elección de Derecho de Control, agrega contar con licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador público, administrador o carreras afines con cédula profesional expedida y con al menos dos años de experiencia profesional. Donde agrega una copia de su cédula. Por adelante, por atrás. Maestría en impuestos, exactamente, es la cédula de la maestría. No ser pariente con sanguínea ni línea recta, ni por afinidad al cuarto grado, ningún miembro del ayuntamiento, un escrito donde lo manifiesta. No ser miembro de la dirigencia de Estado Municipal de algún partido político ni haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años. No haber sido condenado por delito que merite pena corporal de más de un año de prisión, ni se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente. La buena forma del concepto público, por lo que adjunta su constancia de no sanción administrativa. Y esta es... ¿Es carta a policía? Carta a policía y constancia de no sanción administrativa. No haber sido presidente municipal, regidor titular de la Hacienda Municipal, o haber manejado las finanzas del municipio en un periodo inmediato anterior, donde agrega un escrito donde lo manifiesta. Durante el ejercicio de su encargo de titular de la Hacienda Municipal, no podrá militar o formar parte de ningún partido político ni asumir otro cargo, y un escrito donde lo manifiesta. No sé si son todos los requisitos. Podemos ir al presidente, y creo que no cuenta con una carta de más de sedentos penales. Trae carta a policía, pero no dan de sedentos penales. Esa es la carta de policía. Constancia de no sanción administrativa. No sé si se... ¿Alguien? No, señor José. No, señor José. Uno es policial, es el gobierno municipal que no... Es el gobierno de Jalisco. Es el gobierno de Jalisco, la otra... La otra municipal. La de antecedentes penales es... Bueno, aclarando el punto, en ningún lado se pide la carta no antecedentes penales. Lo que se pide es no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. O sea, mi pregunta es, como no viene específicamente la carta no antecedentes penales, si se puede considerar esa carta de policía como no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Yo creo que como agrega la de... O sea, más que la carta policía, la carta de no sancion administrativa que se pedía por el Estado, pues esa podría entonces... Porque es verdad, o sea, si no especifica la convocatoria a la carta de no antecedentes penales, o sea, se asumimos, pero es a criterio. Creo que esto sí podría suplir. No sé si quieres comentar algo, Chacho, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que lo dejamos como efectivamente no viene especificado que ese documento, yo creo que a criterio de ustedes, los miembros de la Comisión Edilicia. Sí, esa sería mi pregunta. Obviamente, si se la acepta ella y sale otro con eso, pues también se le tendría que aceptar. Es correcto. El otro que no estaba completo, ¿qué le faltaba? Pero no traía ni la de policía. Pero no traía... No planteaba, porque no traía nada que se pueda hacer de operar. Sí. Lo que dice la convocatoria y al traer la carta de no sanción administrativa del Estado, digo, además de la no policía, pues yo creo que para mí sí cumple ese requisito. No sé qué opinan. Sí, también lo dejaría. Y por último, estos documentos son de Rogelio Alba de Alba, con fecha 24 de octubre a las 15.48. Creo que fue el último. Así es. Así es. Vamos a ver los documentos que nos hace llegar. Rogelio Alba de Alba, primero es acta de nacimiento. Igual, copia del acta de nacimiento. Escrito, bajo protesta de sí verdad, de no ser pariente con sanguínea recta, colateral y por afinidad hasta el cuarto grado de ningún miembro del ayuntamiento. Escrito, bajo protesta de sí verdad, de ser persona de reconocida solvencia moral y tener un modo honesto de vivir. Escrito, bajo protesta de sí verdad, de no ser miembro de la dirigencia municipal o estatal de ningún partido político o haber sido candidato a cargos de elección popular. En los últimos tres años, previos a la elección. Gracias. Agrega una constancia. La constancia de desempeño en la función docente, expedida por la doctora Alida Parra Pimentel, directora de la Escuela Secundaria Técnica 31. Donde hace constar que el maestro Rogelio Alba de Alba, labora en ese centro de trabajo desempeñando la función de docente frente al grupo desde el primero de abril del año 2019 y hasta el día 2 del mes de febrero del año 2023. Nos hace llegar su currículum vitae también. Voy a revisarlo para ver que no venga algo más. Licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Tónoma de Aguascalientes y maestría en gestión y dirección de centros educativos por la Universidad Panamericana. También agrega en este legajo su proyecto de plan de trabajo para el órgano interno de control municipal. parte del plan de trabajo. Agrega también Rogelio. Es como un reconocimiento. ¿Copia de su título? ¿Título de Ciencias Políticas y Administración Pública? ¿Copia de su título? Viene fecha de titulación en los datos. A la vuelta agrega el título de la maestría. Maestría en gestión y dirección de ciencias educativas. ¿Cuál es su cédula? De la licenciatura en ciencias políticas. ¿Su INE? ¿Está joven, Rogelio? ¿Está joven, Rogelio? Del 91. No, es del 91. 33. La cartilla militar. ¿Curv? ¿Comprobante de domicilio? No. No les digo los meses que marca. ¿Cuál? ¿Cuál es su cédula? ¿Cuál es su cédula? ¿Cuál es su cédula? aquí está el plan de trabajo proyecto plan de trabajo es esta, ¿no? voy a dar lectura a este documento que adjuntó menciona dirigido a la Secretaría General del Ayuntamiento de Tepantel de Morales por el presente envío un cordial saludo haciendo su conocimiento en este escrito que no fue posible entregar en tiempo y forma junto con los demás documentos para la convocatoria al cargo titular del logro interno de control la constancia de un antecedentes penales debido a que no había sistemas la semana pasada en la dependencia de gobierno que emite dichas constancias presento la constancia con fecha de día 29 de octubre del año 2024 si más por el momento me despido agradeciendo su atención y aquí está la constancia de no antecedentes penales expedida efectivamente el 29 de octubre la convocatoria cerró el día 24 pues a su criterio de regidores les pregunto si hacemos válido este legajo adelante doctora en mi opinión es válido efectivamente si estaban sin servicio gracias doctora no tenemos forma de comprobar si estaban con servicio o no pero pero nos apegamos a la buena voluntad si yo fui a solicitar efectivamente no había quería no se acuerdo si entonces nos apegamos a la buena voluntad si están de acuerdo y lo tomamos en cuenta que está completo presidente yo personalmente no conozco a la persona pero yo creo que la convocatoria también es clara y está fuera de tiempo o sea porque podemos después recibir hasta una una suspensión del proceso de los demás candidatos por aceptar algo fuera o sea es un tema legal si hay buena voluntad pero creo que es un tema legal salvo su mejor opinión me gustaría hacer uso la voz al síndico regidor si están de acuerdo adelante chacho por favor perdón al director jurídico sin problema la paso porque acabo de salir la costumbre la costumbre pero sí creo que yo no tampoco conozco a la persona pero si esta persona queda y alguno de los demás este dice no sabes que no cumplió un tiempo y forma con la entrega de documentación pues puede hacer puede hacer lo que conviene a sus intereses y por lo tanto nos vamos a meter en un problema no creo que valga la pena digo la buena voluntad está bien pero no en todos los casos entonces creo que no la convocatoria se emitió el 15 si no me equivoco y y fue hasta el 24 el cierre o sea son casi 10 días donde se pudo haber tramitado gracias regidor ¿alguien más regidores? miren de 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 antemano digo todos saben que hay la intención de que continúe Chepe digo no es un secreto lo mencionamos desde el principio continúe Chepe con su reelección creo que como efectivamente como mencionaba el director jurídico y el regidor Francisco si lo aprobamos vamos a poner el mismo riesgo que el proceso puede hacer por cualquier causa impugnable y pues sería complicar un poquito más este el asunto aunque este fuera tiempo si menciona que no hubo un sistema lo cual no lo ponemos en duda seguramente es verdad pero los demás si lo trajeron y tuvieron tuvieron las mismas dificultades quiere decir que fueron por el documento antes de tiempo entonces bajo esas circunstancias yo también estaría de acuerdo para evitar este alguna impugnación pues que quede que quede fuera están de acuerdo de esa forma tendríamos cuatro cuatro completos y dos incompletos en ese caso adelante regidor Francisco presidente yo quisiera proponer un receso de la comisión para que nos dé tiempo de darle una lectura a los planes de trabajo y poder de esta manera si nada más son cuatro se tendría que descartar entiendo uno entonces si poder para no tener grabando la lectura un receso y retomamos después del análisis muy bien regidor me parece bien lo que menciona el regidor para poder revisar si están de acuerdo damos 30 minutos para que se pueda revisar mandamos a receso ponemos pausa la grabación por favor si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias adelante muchas gracias continuamos con la comisión edilicia de administración y gobierno ahorita en la pausa tuvimos la oportunidad de revisar los expedientes de todas las personas que solicitaron debemos elegir una terna para presentarla la sesión de ayuntamiento contamos con seis perfiles algunos estuvieron completos otros no y la propuesta de un servidor de una terna para que podamos revisar en sesión de ayuntamiento es de estos tres perfiles jose de jesús jose jesús landeros cortés alan jose parra vidal y esperanza guadalupe orozco robles los tres presentaron su documentación completa todos los requisitos no sé no sé si tengan alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí cuarto puntos varios no tenemos asuntos varios agendados pasamos al siguiente punto secretario quinto clausura gracias secretario siendo las 12 horas con 55 minutos del día 12 de noviembre del 2024 damos por terminada la sesión número 2 de la comisión edilicia de administración y gobierno gracias y buenas tardes